Para fortalecer las capacidades productivas de ejidos, comunidades y grupos de mujeres, la Comisión Nacional Forestal otorga apoyos para realizar los seminarios de comunidad a comunidad. Estos seminarios fomentan y fortalecen la organización y la toma de decisiones para el bienestar de los núcleos agrarios forestales del país a través del intercambio de conocimientos impartidos por comunidades extensionistas que comparten experiencias exitosas que impulsan las actividades vinculadas al manejo forestal comunitario. En mi asamblea equidal hicieron la invitación de visitar un pueblo indígena. Elegimos esta comunidad de San Juan Nuevo por el tema de que es un ejemplo a seguir. Los temas presentados fueron muy interesantes porque nos llevaron desde su origen hasta cómo fueron desarrollando la organización que tienen en este momento y el esperanzador futuro que a eso conlleva. Las comunidades extensionistas son ejidos, comunidades y empresas sociales forestales reconocidas por la CONAFOR para compartir sus buenas prácticas en manejo forestal, biodiversidad o diversificación productiva. Los ejidos y comunidades reciben cursos, talleres, conferencias, prácticas, entre otros con temáticas que cubren sus principales necesidades. Además, a través del intercambio de experiencias refuerzan el aprendizaje. Algunas de las temáticas que se imparten en los seminarios son organización comunitaria, manejo forestal maderable, diversificación productiva en terrenos forestales y manejo y conservación de los servicios ambientales del bosque. Gracias a los seminarios de comunidad a comunidad, ejidos y comunidades han podido establecer una mejor organización dentro de su comunidad, han mejorado sus procesos productivos, innovado en nuevas ideas para el aprovechamiento de sus recursos, así como el fortalecimiento de sus empresas. Asimismo, las actividades productivas que han logrado desarrollar han contribuido a la economía y el bienestar social de sus comunidades. Muy completos, muy documentados, nos ayuda bastante porque al ver todos los pasos, los problemas que llegaron a tener y cómo se han ido diversificando y creciendo, es bastante inspirador y motivador para nosotros. Si se puede trabajar en comunidad o en ejidos, se puede trabajar y salir adelante tan fácilmente para progresar y todos estar a un nivel que en realidad todos tengamos un trabajo para no salir a otras partes y estar dentro de nuestro pueblo para seguir progresando. Si tu ejido o comunidad se interesa por este apoyo, visita nuestra página oficial www.gov.mx-conafor o comunícate al teléfono 33-3777-700, extensiones 2110 o 2112. Comisión Nacional Forestal Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales